Estamos aquí con Vicente Barrera, que es portavoz del Sindicato de Policías y Bomberos en el Ayuntamiento de Castellón. ¿Vosotros lleváis policía local, bomberos, también la Policía Nacional? No, no, solamente es policías locales y bomberos. O sea, es un sindicato que es específico. Así como otros sindicatos son generalistas, el nuestro es específico solamente para esos ámbitos. Y en el sindicato de vuestro ámbito, ¿sois mayoritario o hay otros sindicatos que también han sido bomberos? Bueno, específico solamente hay el nuestro. En el Ayuntamiento de Castellón solamente está el nuestro, porque nuestra profesión, igual que la de bomberos, pues poco tiene que ver con las profesiones del resto de funcionarios que están en el Ayuntamiento. O sea, negociar las condiciones de un administrativo junto con bomberos y policía local, pues la verdad es que nosotros creemos que… Ya lo dijimos en su día, que queríamos unas mesas sectoriales, cosa que se nos denegó. Y todo se negocia a base a mesas generales de negociación. Y, claro, hablamos de que diferentes intereses, diferentes problemáticas se están negociando, pues de la misma manera, todos a una. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que se tiene que enfatizar a la hora de la problemática que tenemos cada cuerpo de funcionarios dentro del Ayuntamiento. ¿Cómo os han afectado los recortes de las distintas Administraciones? Pues ha sido bastante grave, porque el tema de los recortes a nosotros nos ha dejado bastante afectados en el aspecto de que muchos derechos, muchos… mucha lucha que antes se consiguieron cosas, pues todo eso se ha dejado perder en estos cuatro años. Se ha dejado perder y digo dejado de perder porque… Bien dicho, porque el resto de sindicatos, sobre todo el mayoritario, que es aquí en el Ayuntamiento de Castellanes, Comisiones Obreras, es que ha firmado todo lo que el político le ha puesto en la mesa. Entonces, no ha habido ningún tipo de protesta, ningún tipo de presión. O sea, ellos dicen que sí, pero la verdad es que el político yo puedo llegar a entender que a lo mejor mire por los recortes, porque a lo mejor desde el Gobierno central así se lo estipulan, pero los sindicatos tenemos otros cometidos, como la defensa de los trabajadores a capa y espada. Se pueden llegar a negociar, todo no es blanco ni es negro, puede haber tonos grises, pero lo que ha pasado en estos cuatro años que lo hemos perdido es que lo han dejado perder todo. O sea, un montón de cosas que teníamos, todo eso se ha dejado perder. Se ha hablado sobre todo de recortes en derechos de trabajadores, pero supongo que también habrá recortes en material o que pueda tener la policía local, los bomberos. Bueno, en el aspecto de bomberos yo es que me encargo más en policía local, pero tengo constancia de que en bomberos también. En policía local se han tenido, se ha habido recortes, ha habido gastos en cosas donde no se tenía que haber gastado. O sea, la gestión muy buena no ha sido. Porque me puedo dar el ejemplo de unas cámaras que llevan los vehículos policiales. Esas cámaras están inoperativas y esas cámaras costaron, sabemos que costaron mucho dinero. Están inoperativas. Están ahí caducándose los vehículos, ahí están con su funda. Las cámaras para vigilar, o sea, para grabaciones de actuaciones, o en fin, cosas que puedan interesar a la hora de una intervención. Esas cámaras valieron un dineral, ahí están. Podemos hablar de muchas más cosas, como, no sé, ahora mismo, bueno, van saliendo plazas para mandos. Mandos ahora mismo tenemos un montón. Escalas de mandos están todas cubiertas, van saliendo más. Por lo que sea, interesa que vayan saliendo más plazas, en fin, el interés político, el compromiso político con, no sé, jefatura, en fin. Entonces, a la hora de pedir chalecos antibalas, que es una cosa que ya creemos que corresponde, y más siendo una capital, el riesgo que hay de la alarma del terrorismo yihadista, pero es que ya nos podemos hablar de que aquí hay grupos con grupos marginales, grupos marginales, que, bueno, tenemos constancia de que en esos grupos hay gente armada, gente armada, y nuestra integridad muchas veces en esos grupos corre bastante riesgo. O sea, no hace falta irse a la alarma yihadista, o sea, nos podemos centrar en Castellón. Y los chalecos antibalas, pues bueno, ahí en ese aspecto hay que ahorrar. Parece que hay interés a ahorrar, luego te vas al ayuntamiento y hay un dispendio en otros temas burocráticos, de protocolo, que a lo mejor se podría ahorrar más ahí, que más en la seguridad de los propios trabajadores. ¿Pero en este momento no tenéis chalecos? ¿Hay pocos? Tenemos unos chalecos… hay pocos, hay unos diez. Diez en un pésimo estado, eso no se lo pone, vamos, es que yo le diría al político que se lo pusiera, porque es que eso lleva desde el… pues se adquirió en el 2003, la mayoría están caducados, chalecos que no han tenido el cuidado debido, pues se han doblado, un chaleco antibalas no se debe doblar, en fin, sucios, pasados de mano a mano, pues están sudados, tienen olor, y luego tallas suficientes, nada. Pero, o sea, en el momento que tú vas a coger… Pero es que, bueno, directamente ahora mismo la gente esos chalecos no se los pone, porque es que no se los pondría ni siquiera el jefe de la policía local. Y ahora nos van a comprar veinte, dicen, colectivos, volvemos otra vez a lo mismo, a la misma problemática, donde se van a gastar un dineral en esos veinte chalecos y va a pasar lo mismo, no va a haber tallas suficientes, en cuestión de un año estarán ya un olor, porque es normal, es que son chalecos que pasan de uno a otro, en verano se suda y no tiene sentido que el chaleco uno se lo ponga solamente para el caso puntual de una actuación puntual, o sea, el chaleco es para llevarlo ocho horas, si no, no tiene sentido. Entonces, lo que nosotros reclamamos es chalecos individuales internos, que uno se los cuida, uno se lo lava o se lo limpia y luego es interno, no se ve. Y es como si fuese una camiseta, un poquito, bueno, más rígido, pero es como una camiseta, no es exterior como estos que van a traer ahora, que estos son exteriores. Y es tu talla y va como toca y tú vas ocho horas a gusto y cómodo. De esta manera, pues, solamente chalecos un dineral que va a ser, otra vez, un mal gasto, una mala gestión, por nuestra parte, según lo que estamos viendo, es así. ¿Tienes que ha salido alguna vez que algún grupo de policía local de qué municipio sería que se tenían que comprar los chalecos ellos mismos, no? Habéis llegado al extremo aquí en Brasil. Sí, 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 sí. Aquí no hay muchos porque, pues, debido a los recortes, debido a las situaciones personales de cada uno y familiares, pues, todo el mundo no se puede gastar 600 euros en un chaleco. 600 mínimo. A partir de ahí podemos hablar de más. Entonces, sí que sabemos que hay compañeros que han podido o han tenido el interés de decir, pues, yo con mi dinero me compro mi chaleco y voy seguro, sabiendo yo lo que me he comprado, porque el ayuntamiento no es el garante de mi seguridad, que es lo lamentable. También un poco del tema, ¿qué opinas de la nueva ley de subyacidad? Pues, ¿te refieres a la mordaza? Sí, bueno. Yo creo que, bueno, podemos tener puntos de vista a nivel de lo que ha pactado el Gobierno. Ha sido una decisión unilateral, cosa que nos parece del todo errónea, o sea, del todo que no debería ser así. O sea, debería haber más compromiso, más negociación con el resto de partidos políticos. Esto ha sido una ley que ha aprobado el partido político de manera unilateral. Y creo que se utiliza la policía, pues, como arma arrojadiza. O sea, el Gobierno está utilizando a la policía como arma arrojadiza y nosotros creemos que se tiene que controlar más las manifestaciones, sobre todo para la gente que va a reventar manifestaciones, para que no van pacíficamente, van a reventarlas. Bueno, pues, hay que tomar unas medidas, pero lo que no pueden pagar es justos por pecadores. Bueno, pues, no... Aquí tenía una pregunta, pero ya me la ha desvelado, que era sobre el tema de las cámaras que lleva la policía. Sí, la pregunta era si deberían llevar cámaras encima de los policías para evaluar posibles irregularidades en sus actuaciones. Hemos visto muchas veces en YouTube, gente que graba con un policía antidistudio que ha estado en su labor, es que sería interesante que lo llevara. Porque, claro, estamos en el tema de si no hay dinero para salir cosas encima de las... Bueno, sí que hay dinero. Sí que hay dinero porque lo estamos viendo, que lo están gastando en otras cosas que no hacen falta. No hacen falta. Para ellos, seguramente sí que harán falta, pero para nosotros creemos que la seguridad es ante todo. Las cámaras de vídeo que pueden llevar los policías, pues, creemos que pueden ser positivas. ¿Por qué? Pues, porque se pueden dilucidar muchas cosas que, a primer rasgo, puede parecer que el policía, a nivel ciudadano, el policía puede ser estigmatizado. O sea, como si hubiese sido el malo de la película desde el principio, cosa que no ha sido así. O, por lo menos, se tendría que escuchar las dos versiones. Pero, bueno, las cámaras de vídeo yo creo que son interesantes en el aspecto de que se evitarían muchos problemas en los juzgados, muchos problemas a nivel prensa, en fin, a nivel expedientes internos y para la seguridad del policía. Porque todos sabemos que el que va de víctima, normalmente, a lo mejor, puede ser que el caso, puede haber algún caso que no, pero puede haber alguna de esto que va de una persona que va de víctima y resulta que es el que ha increpado a la policía, el que ha estado indificultando la labor policial, las identificaciones. Y con esas grabaciones, mucha gente se lo pensaría muy mucho a la hora de hacer lo que hace, impunemente, porque muchas veces… Y ellos graban, te graban, y graban el momento que les interesa grabar. En el momento que hay una cosa que no les interesa, cortan la grabación. O sea, en el momento que la policía, a lo mejor, está interviniendo de manera un poco más dura, quizás se tenía que grabar también lo anterior. Lo anterior sería, pues, el acometimiento a la policía, los insultos graves, las amenazas. Entonces, ya sacaríamos una conclusión completa, pero como solamente… Entonces, esas cámaras sí que es cierto que defenderían al… O sea, defenderían… Sacarían a la luz toda la actuación, la intervención completa. No lo que unos sesgadamente quieren sacar. Pero si la policía está mejor también, desde la policía, ¿caría su corte, no? Bueno, lo que pasa es que eso también se tiene que controlar. O sea, a nivel jefatura, eso tendría que ser un medio en el que se note cuando el policía corta o, en fin… A lo mejor eso, pues, en las intervenciones un poquito más complicadas, se puede apretar para grabar, pero en el momento… O sea, la intervención tiene que salir completa. En el momento que uno corta, pues, a saber por qué ha cortado, pero bueno, todo eso habría que mirarlo, ¿no? Pero bueno, que esto es hablar por… Hablar porque cámaras de estas no van a comprar. Si no compran chalecos, que es algo ya más necesario, pues, en este aspecto… No, 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 no… Ya, bueno…